¿Puede una inteligencia artificial sustituir la labor de un programador? ¿Estamos los programadores abocados a un futuro en el que no seamos necesarios? Pues vamos a verlo. La verdad es que a día de hoy no voy a poder responder estas preguntas adivinando totalmente el futuro, pero lo que te quiero enseñar hoy es cómo una inteligencia artificial sí que nos puede ayudar muchísimo a hacer nuestro trabajo de forma mucho más rápida y reduciendo el número de errores de forma abismal. Seguro que ya has visto cientos de comentarios e incluso vídeos hablando sobre Copilot, la herramienta de GitHub basada en inteligencia artificial que nos ayuda a crear código, pero hoy yo quiero llevarlo a un caso real. Necesito trabajar sobre un código y quiero que Copilot me ayude lo máximo posible a hacerlo de forma sencilla. La verdad es que yo era un poco escéptico con esta herramienta y durante su versión de prueba prácticamente no la utilicé porque no terminaba de verle el sentido, pero he vuelto a adentrarme en ella recomendada por un amigo y la verdad es que me ha sorprendido de manera increíble. Es verdad que a día de hoy obviamente no puedes reemplazar a un programador, pero sí que es verdad que algunas de las tareas que nos obligarían a salirnos de nuestro entorno de desarrollo e ir a buscar en internet o que quizás son cambios en los que el error humano puede hacer que todos se desmoronen. Copilot nos va a ayudar muchísimo en esos aspectos. Además, por lo que he estado viendo, Copilot aprende de lo que vas escribiendo y por tanto cada vez se va a volver más inteligente. Así que probablemente este ejercicio que he hecho hace un rato y que me ha llevado a grabar este vídeo, ahora sea capaz de hacerlo incluso en mucho menos tiempo. Además, también me ha dado la sensación, puede ser correcta o no, de que aprende de nuestra forma de programar y por tanto nos va recomendando resultados que se acercan más a lo que nosotros llegaríamos a escribir. En ocasiones me he visto que has acertado exactamente el código que quería escribir y simplemente he tenido que darle al tabulador y autorrellenar. Pero no me quiero enrollar más, vámonos al código, te voy a explicar lo que quiero hacer y vamos a verlo en funcionamiento. Vale, pues aquí tenemos un repositorio de notas. Esto es una aplicación de notas que estoy haciendo para la aplicación de Colding Expert, que aprovecho aquí el momento promo para decirte que Colding Expert es una formación que estoy desarrollando en la que aprendes no solo el lenguaje de Colding, sino también sobre todas las tecnologías relacionadas. Y aquí lo que estamos haciendo es montar un servidor utilizando Colding, utilizando Cator. Y en este momento lo que estaba haciendo es, ahora mismo, tengo la información del servidor en memoria y quiero empezar a integrar una base de datos. He decidido en este punto utilizar la base de datos de SQLDelight porque es una librería multiplataforma que luego me va a permitir explicar en la formación muchas otras partes. Y ya tengo montada la base de datos. Ahora lo que quiero es, en este repositorio que anteriormente estaba utilizando una lista en memoria, quiero empezar a utilizar SQLDelight. Para ello, tengo que modificar las funciones de almacenar, de recuperar todas las notas, de recuperar una nota por identificador, de actualizar y de borrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente. Yo tengo aquí una función, vamos a empezar por la de guardar, que recibe la nota que quiero guardar y devuelve también, a su vez, una nota, la devuelve con el identificador que haya generado la base de datos. Así que vamos a modificar esto por las peticiones a la base de datos. Para ello, si te fijas, yo ya cuando hago aquí Enter me empiezo a recomendar cosas. Me está diciendo que me creo una nueva nota, que copia la nota con el identificador, la añade y devuelve la nueva nota. Muy parecido a lo que estaba haciendo yo anteriormente, pero el código realmente no se asemeja a la forma en la que lo estaba yo solucionando, sino que es una totalmente distinta, pero que sería perfectamente válido. Si yo quisiera, haría así tabulador y este código ya me sirve para almacenar una nota en mi base de datos en memoria. Pero como he dicho, esto no es lo que yo quiero, sino lo que quiero es tener un enlace a la base de datos de notas y utilizar esa base de datos para almacenar el valor. Así que me voy a crear un privateval nodesDB. Igual, esto me dice que me cree una instancia de un objeto nodesDB, pero esto no es lo que tengo que hacer ahora mismo. Tengo que seguir una serie de pasos primero. Lo primero que tengo que hacer es crearme un driver que va a ser el que va a utilizar SQLDelight para interactuar con la base de datos. SQLDelight al final no es más que un armazón que luego puede utilizar distintos drivers para utilizar por debajo bases de datos totalmente diferentes. Y en función de la tecnología que usemos, puedo usar una base de datos u otra. Déjame en los comentarios si te interesa un vídeo sobre SQLDelight y podría plantearme subir uno al canal. Yo aquí voy a utilizar un jdbc-sql-lightdriver y fíjate todo lo que me está creando ya. Me está diciendo que me voy a crear un driver en memoria. Este inicialmente lo voy a hacer en memoria. Luego en el proyecto lo que haré es cambiarlo por uno que sea persistente. Y luego me hace aquí un led, que era mi objetivo. Mi objetivo era que como el driver no lo voy a usar independientemente de la base de datos, que me cree el driver y con él genera esa base de datos que luego va a ser la que almacena aquí. Pues todo este código ya lo está creando él por mí. Ya me está diciendo, voy a crearme un esquema de la base de datos que tengo definido en el nodes.sq, que es el fichero que va a utilizar el plugin de SQLDelight. Y luego créame una instancia de esa base de datos para poder trabajar con ella. Aquí por lo que sea ha decidido ponerle el nombre de nodesDatabase. Supongo que lo ha sacado de algún contexto, pero yo lo tenía llamado como AppDatabase. Así que bueno, simplemente cambio estos dos nombres y ya lo tendríamos. Además aquí yo voy a hacer un pequeño paso extra, que es que me devuelva las node queries. No quiero directamente trabajar con la base de datos, porque en general no sé que queramos hacer transacciones o cosas así, que en mi caso va a ser muy sencillo, no lo voy a necesitar. Voy a trabajar directamente con las node queries, que son las que he definido en este fichero. Pero bueno, esta parte de SQLDelight es la que menos nos interesa. Ahora ya sí, estoy preparado para empezar a utilizar esa base de datos para almacenar, recuperar, etc. Así que abro llaves aquí y vamos a ver qué nos está recomendando aquí. Lo que nos está haciendo primero es una copia con un nuevo identificador y está utilizando el identificador para insertar en la base de datos. Esto como tal no me vale exactamente, pero se acerca mucho. Así que yo lo voy a dar al tabulador y voy a cambiar las cosas que no me sirven. Para empezar, esto del current ID, etc. ya no lo necesito. Esto era para tener un índice generado de forma dinámica, pero no nos hace falta. Y en la inserción tampoco me hace falta pasarle el ID porque la base de datos va a generar el ID automáticamente. Así que tendríamos algo como esto. Realmente esta new node no la quiero, sino que quiero la node. Y ahora vamos a ir cambiando algunas cosas. Vale, esto me lo ha insertado en la base de datos, pero no quiero devolver esta nota, sino que lo que quiero devolver es la nota que me ha insertado en la base de datos. Para ello tengo otra función que es valdevenote igual a... Y aquí automáticamente me está rellenando algo parecido a lo que necesito. En mi caso no se llama select last, sino que lo he llamado select last inserted note. Pero todo lo demás me sirve. Ha sabido autorrellenarme que quiero ejecutarlo como una transacción que solo me va a devolver un valor y ese valor va a ser el que luego voy a devolver. Pero no puedo devolver la dbNode porque no coinciden los tipos. Tengo que convertir esta dbNode en la nota que luego se utiliza en el resto del código del servidor. Así que hago .toNode y aquí obviamente me voy a tener que crear una función de extensión. Me la creo. Decimos que va a ser para dbNode. Aquí abajo me la está creando. Hacemos el import, ya me lo ha hecho. Y simplemente le dejamos que nos rellene. Y básicamente aquí está haciendo por nosotros todo el datamapper, sin que nosotros tengamos que escribir absolutamente nada. Si te fijas ya está haciendo return note, asign al id, el título, la descripción. Y el único campo que no coincide exactamente, porque esto es un string en la base de datos, aquí es un enumerado, nos lo sabe convertir automáticamente utilizando la función de value of del tipo de datos. Así que si te fijas nos ha creado el datamapper sin escribir nosotros ni un solo carácter. Vale, la función save ya la tenemos. La del get all es bastante sencilla. Y si te fijas aquí ya empieza a ocurrir bastante magia. Nos va a la base de datos, selecciona todas, que no recuerdo si este nombre es exactamente así, pero bueno, si no lo cambiamos. Pero ya sabe que lo tiene que ejecutar y devolverlo como una lista y mapearlo con la función de extensión que acabamos de crear. Vale, esto no se llama select all, pero porque se llama select a secas. Pero todo lo demás nos sirve exactamente tal y como lo ha escrito. Y vamos a hacer el get by id. A ver qué nos recomienda aquí. Nos dice notes, select by id, pasándolo en id. Y aquí sabe que como esto puede ser un valor nulo, tiene que llamar a execute as one or null. No a execute as one como hicimos anteriormente. Si no lo encuentra por identificador devolveremos un nulo. Y que tiene que llamar a la función de extensión to note. Aquí tampoco se llama select by id exactamente. Bueno, es una rata mía porque esto sí que debería ser una mayúscula. Pero fíjate que nuevamente ha vuelto a escribir la función por nosotros. Vamos a ver qué pasa con update. Vamos a hacerle un bloque porque como esto es más largo. Está llamando a notes db, update. Y esto lo que hace es actualizarlo y devolver las filas afectadas. Esto realmente así no iba a funcionar tampoco porque el update devuelve a unit. Pero lo que puedo hacer es empezar a escribir lo que yo quiero que se vea y ver qué pasa. En mi caso lo que voy a comprobar es que si no existe una nota con ese identificador que devuelva falso. Y si existe, que lo actualice y devuelva true. Así que lo que haríamos aquí sería if get by id note.id igual a null return false. Justo esto es lo que yo quería hacer. Buscando por el identificador me devuelve un nulo que devuelva falso. Ahora pulso enter y fíjate ya automáticamente sabe lo que tiene que hacer para actualizar las notas. Y si vuelvo a pulsar enter ya sabe que en este caso tiene que devolver true. Y por último vamos a probar con el delete a ver qué nos hace. Más o menos el delete es lo mismo. Si no existe que devuelva false y si existe que lo borre. Parece que me has escuchado porque según lo estaba diciendo lo ha autorrellenado. Obviamente yo entiendo que basado en el contexto y que he escrito algo parecido en el anterior sabe cómo inferir esto. Pero es bastante interesante que ya de primeras nos recomiende esto. Simplemente dándole al tabulador nos lo rellena y si pulso enter devuelve true. Y con esto fíjate que prácticamente sin necesidad de escribir una línea de código he ido escribiendo cosas muy puntuales he sido capaz de hacer toda la transformación que necesitaba. Y además algunas de las cosas que a lo mejor no recordaba cómo se hacían como por ejemplo el punto esquema punto create. Luego crea el objeto este. Automáticamente me lo ha ido autorrellenando. Por tanto nos puede ayudar muchísimo a reducir la cantidad de tiempo que necesitamos para escribir código. No sé qué te ha parecido a ti pero la verdad es que yo estoy fascinado con Copilot y por supuesto lo voy a seguir utilizando este mes que he invertido en él y si me interesa seguramente me pasaré al plan anual. Porque esto más que ser un sustituto de los programadores es una herramienta que nos puede ayudar a ser muchísimo más productivos. Hay un montón de código de aquí que es código repetitivo, código que tampoco me aporta nada el tener que estar escribiéndolo yo a mano. Y el tener una herramienta que lo automatice y que lo genere por mí y que además no me obliga a mí a tener que recordarlo o a tener que buscarlo en algún lugar. Y perder todo ese tiempo lo que me va a hacer es ser muchísimo más productivo. Así que no sé si tú la has utilizado cuéntame en los comentarios qué te parece. Dale like si te ha gustado este vídeo y te vamos a dejar el primer comentario en la descripción. El enlace a la formación de Colin Esper por si le quieres echar un vistazo y unirte a aprender todo sobre Coldi Multiplataforma conmigo. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto.